¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! ¡No ves que me estoy jubiendo por el cuerpo de tu querer! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! ¡No ves que me estoy jubiendo por el cuerpo de tu querer! ¡Y que me quieres mucho hoy yo le quiero a ti! ¡Y que me quieres mucho hoy padecer de mí! ¡Barpadito con muchísimo amor este bonito detalle! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Con muchísimo amor! ¡Bien de las fresas pandillas! ¡Pará de mi plato sincero! ¡A otras serías! ¡Suena, suena, suena! ¡Sí, claro que sí! ¡Aniенти種! ¡Aniitched yitud! ¡Anibei天éndole me hurtingo! ¡Ani perdu de ilusión! Que el sol más feliz es volver a cumplir Él sigue teniendo hazte la duda 100 días Y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale pureco, зависame Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te dé la alegría Que todos con nuestro Nuestra cantidad Ahí vamos a entorar Con emoción Con cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sigamos creando muchos más Que la briga la tiene que cuidar Que la vida en mi parte Las lápidas le faltan Porque las olas lo dicen Señor Y que nos cumplan de mi feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumplan de mi feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades y digamos aquí Por ti esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil presentaciones Que la briga la tiene que cuidar Que te pedí bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Sí señor Y aplauso bien bonito Para la reina de la noche Con muchísimo amor Reina hermosa Claro que sí Y ahora sí Vamos con algo bien especial ¿Dónde están los hijitos? Bien cerquita Se abra así Y nos ha vestido Para la reina de la casa Claro que sí Claro que sí Voy a confesar Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte eso De forma que intento No es poder expresarlo En un ciento por ciento Que sería difícil Poder explicarlo Con una canción Hoy Sería la canción Más larga Porque incluso pueda mencionarte Madre Que es de sentimiento Es un amor puro Hoy Y aplauso bien bonito Para la reina Dándole gracias Esa canción Esa canción es Esa canción es Esa canción es Se ha quedado En mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para no te conocí Reparqué sus besos Reparqué su llave De aquellos momentos Que pasan los años Y ella sigue siempre Con su sentimiento La recuerdo Con la última y bella Tu año de beso Y haciendo como a nadie Toda su ternura Y va repartiendo A sus pedacitos Que Dios le mandara Para su alegría Pasan los años Y ella sigue siempre Alumbrando el grito Esa mujer La veneno Porque es buena Y porque es lo más grande Del mundo La bendigo Porque fue la que me dio La vida La quiero La quiero La quiero Fuerte el abrazo Por favor Para 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 Bienvenidos Pero Y ahora Si Donde está El caballero Me la va a sacar A bailar Los caballeros Uno por uno Uno por uno Sáquenla Sáquenla Con las bolinas Ven 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 No lo dice Suena el duro muchachos, a donde le da este baño Y para cantar a mi madre yo no necesito que hiciera este baño No dice, es mi madre que le traigo ser nada Y traigo el sentido de emoción en mi corazón Mi viejita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Y que dice, vengo a seguirle que es mi reina consentida Y que su cariño me vende y me da fe Y que su consejo viene sobre esta vida, madresita querida ¿Cómo? Despiéndase, y yo lloraba por esos cielos Como de mis amores y de mis alegrías No necesito que hiciera este baño Y yo quiero demostrarle Mi amada todos los días Y el aplauso bien bonito, bien fuerte Clavelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, y linda madresita mía Aquí también Tú es un bajo aband interjecte, vale conmigo Jú ust,legtpción al cristal o belloza Madre mía, tú estés Guárdalos con cariño En donde, en donde, en donde En tu pecho madrecita linda Te lo brindo con amor en este cambio soñado Claro que sí Y ahora sí, vas a tomar asiento bien hermoso Nos vamos con un bonito homenaje Saber, saber cosas Tengo algo que decirte No se lo voy a empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni beso rimoprosa Quizás como una rosa de noche Sabes una cosa No sé desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso acá Sabes una cosa Te quiero, mi hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que te puede entregar No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa No hay gracias 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 Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está Karen? Acá, acá, acá Karen, en su grado Hazte ahí, por favor Para ti Bueno, esta canción es para Karen Todos se la van a cantar Eso que dices Mira ¿Qué pasa? ¡No hay gracias! Tú eres mi hermano de la alma Realmente la rija En todo camino hay cordiales De siempre conmigo Aunque eres mujer, aún tienes alma de vida Amiga que verás su avición, su respeto y su herida Recuerdo que juntos pasamos muy duros con el plazo Y luego cambiaste por fuertes que fue el viento Es tu corazón una casa de muertos al viento No eres realmente más cierta Que no necesitas, muy seguro Que no necesitas vivir, sí Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que eres tu única amiga Que no necesitas vivir, sí Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que caer en él Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serie nata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y hoy para que me saquen a bailar A la compañera A la compañera ¿Sabes que me va a bailar? ¿Sabes que me va a bailar? ¿De acuerdo? Todos los abastos Se le rimo señales con gusto, ese diablo asiento dichoso Tu santo te encuentra gustosa y tranquilo no me rezo Que me diga feliz en el mundo, si que nadie me recuerde tu mente Con la emoción abra en tu frente, con las gochas y pierdas del mar Soy un duro que adiós, que pasas felicidad, con las gochas y pierdas Enseñalmente costs, ese diablo asiento, tu familia Saidillo Ya nos vamos con el chou, chou, chou del mariachi Al mirar tus cantores, al mirar tus cantores Yo me digo, ay, ¿cómo? Chau, Miguel, Álvaro Amparito Y al saber que no me quieres, al que le quieres, yo me digo Ay, ¿cómo? Amparito ¿Por qué? Amparito, Amparito, Amparito Es el nombre que yo te doy Y ahora sí, necesito a las familias Toda la familia me ponte las malas Paramos el bailecito un momentito Porque nos vamos con el zapateo de su mariachi juvenil Primera clase y hasta que dice Un, dos, tres, mariachi Pero fuerte las palmas, no se escuchan, no se escuchan Y ahora sí, nos vamos con las partes del suelo Pero amparito, disfrútenlo, mi reina Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Y 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 el baile del perro ¿Con él? ¿Con él? ¿Con él? ¿Cuál de todos? Escojase uno. Venga. Venga, loco. Me lo va a agarrar de la cinturita, pero bien fuerte. Sin miedo, sin pena. ¿Listo? Fuerte. Venga, mi reina, loco. ¿Con quién no se va a bailar? ¿Cuál de todos? ¿Quién no se va a bailar? ¿El que tiene más carnesita? ¿Yo sé que el que tiene más carnesita? Venga, loco. ¿Aquí va a bailar? ¿Hay otro cinturón? ¿Hay otro cinturón? Toma. ¿Tienes que lo traigo? Agarre el cinturón, el que quiera. ¿Aquí está saliendo? Agarre el otro cinturón, agarre el otro, pero bien fuerte. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Preparados? Dice. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Cómo lo ensayamos? ¿Cómo lo ensayamos? Se prendió la fiesta esta noche va a beber y la misera. ¿Por qué voy a hacer mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás bailando allá atrás, no estás bailando. Madre, con se en la cintura, en la cintura, en la cintura. Bailando. ¡Un, dos, tres, vaya así! ¿Quién� 밟ó el perro? ¿Quién Y en mis días y en mis noches, yo termino despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, oí en mi mamacita. Y en mis días y en mis noches, yo termino despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ¿Cómo se lo reina? Ay, ¿cómo dice? Se lo ve él. Amparito, sincero. Se equivocó, empieza. El aplauso, mi hermanito. La verdadera, sincero. Y cómo dice, cómo dice. El aplauso. Bien bonito para la reina, con mucho amor hasta este momento va nuestro show. Pero de parte del mariachi, te tenemos un detallito para que te acuerdes siempre de nosotros. Y también te vamos a enseñar una canción más, un temita más, antes de despedirnos. Si tienes alguna en mente, alguna pensada, la familia, con qué canción nos vamos, que quieran escuchar. ¿Cuál fue el puerto? ¿Cuál fue el puerto? ¿Cuál fue el puerto? ¿Cuál fue el puerto? Una espinosa para la madera. Una espinosa, él sí. Una espinosa para la madera. Una espinosa es su vida también. Es mi madre. Es mi madre. Es mi madre. Listo, vamos a echar dos en uno, es mi madre y otra. Listo. Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando llora Ella no me pide si eres culo Y si me equivoco ella es mi abuelo Y como dice Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que en mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuerte que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Nadie de serle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer La mujer que quiero tan yo La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón Madre de su amor Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Que el amor de Dios que el apoyo del viento se unirá de paz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y se escucha fuerte el aplauso de todos muchísimas gracias así se estudia su madre Chico Benil primera gracias que tenga buena noche hasta otra próxima oportunidad y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase y me regalan una fotico por favor ¡Venga de la noche! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase o comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!